¿Qué tal, profe? Buenos días. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, profe? Hola, muchachos de Risa Loca. Miguel, muy bien. Gracias a Dios. Aquí trabajando juicioso y fuertemente por el... Uy, me gusta como Vanessa tiene organizada tras las clases. Qué bien. Eso se llama organización. Y María, ¿y quieres alcanzar nuestra... Ahí dice énfasis está en blanco. Es que no he hecho nada de énfasis. Ah, ahí va. Buenos días. Hay falta trigonometría número 2, filio 2, inglés 2 y una cosa de énfasis. Y ya. Y no me falta nada más. Y eres, ¿sabes qué me debí? Y eres que no hay nada de lengua castellana ni ciencias económicas. Siempre como los perros hacia lo último. Uy, qué... Nicolás se esconde detrás de una lámpara. Una lámpara escondiendo a otra. Uy, claro. Le pone toda la luz a la cámara para que no se pueda ver. Es una lámpara. Se llama ser avispado. Se llama ser lámpara. Eh, perdón, se llama así, avispado eso. Profe, recuerde que está haciendo grabado. No, ¿por qué? Sí, buenos días, María. No, nada, yo no estoy diciendo nada malo. Si vamos al periodo de la ilustración, todos esos hombres fueron lámparas. Tenía que meter la promedad. Porque iluminaron. No, señores, no es filosofía, es historia, general. Todos estos grandes pensadores fueron unas lámparas. Porque nos ayudaron. Ah, bueno, me halaga, profe, me halaga. Claro, yo también soy una lámpara, eso no. Ay, no. Obvio. Una lámpara, ¿qué ayuda eso? No, profe, la verdad es que estoy todo el asco, entonces no me voy a matar la jetita. Ajá. Pero bueno. Oiga, venga, estoy preocupado por una cosa. ¿Se acuerda? ¿Ustedes creen que es que, Dios mío, qué es lo que pasa con esa inasistencia? Oiga, hay clases en las que no entran, a otras sí, a otras no. Acuérdense que si es una planilla estandarizada, ya yo me doy cuenta. Y ya, ahorita es peor porque ya no. Porque los profesores se pusieron a hacer clase por clase. A inglés casi no están entrando. A inglés faltaron, ah, bueno, oye, miremos hoy. Física, faltaron tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez faltaron a física. Y esta gente se está dando garruncha ya. ¿Vila, chicos? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. ¿Ah, en inglés? Sí. No, 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 no. Me hace sentir triste ese acongojado. Aquí vendía una hora en mi casa y se escucha todo. Choco, 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 choco. ¿Cómo, profe? Aquí vendía una hora en mi casa y se escucha todo. Kevin, ¿usted por qué no estuvo en inglés hoy, ah? ¿Qué pasó con la Kevin Afanador? Ah. Enrico tampoco estuvo. Ay, ¿cómo? Yo estaba en todas las clases, profe. No, Rico, eso es, eso es. Eso te va a hacer un nombre exitoso y de negocios muy bueno. Porque tienes que aprender inglés. Tú tienes que saber qué son los bucines. Eh, perdón, los business. Me encanta que estén en clase de economía porque, pues, si a usted le gusta eso, yo siempre trato de que mis estudiantes se inclinen por lo que les gusta. Y si a usted le gusta la economía, pues, pues, ¿qué bueno, papá? Pronto me toca pedirle un préstamo, ¿no? Muy lejano, entonces, ahí. Chicos, empecemos clases. Van, eh, Francesca, ¿no se están conectando más? O si hay algo, nadie más. Empecemos clase. Empecemos clase, que por eso nos pagan. Empecemos, empecemos la camarita. Emily, Dana, bueno, Dana no. Bueno. Miller. Hay uno que me ha hecho reír. ¿Dónde está? Ahí diga, no está conectado. Kevin. El otro Kevin. No. Kevin, ¿cómo es el apellido de Kevin? Kevin, Kevin, Kevin. Dios mío, esto va a parar la grabación mientras digo lo que voy a decir. Eso, Kevin Jiménez, eso, eso. Iba a decir quipitos, pero no. Jiménez, ¿no está conectado o no? Con confianza, profe, con confianza. Kevin Jiménez puso una foto de perfil, pero de la plataforma. Yo digo que es del correo. Y es un bendito perrito, un perrito moviéndose. Es todo chistoso. ¿Se los muestro? Nos tenemos que revisar. Es una bobada, ¿no? Porque, ay, profe, ¿para eso nos mostró? Ay, profe, qué bobada. Ya les advertí que es una bobada, pero pues me llamó la atención verlo. Yo ya le estaba diciendo, profe, me tengo que reír. Porque es que ustedes son todos pesimistas a hacerme sentir mal. Yo me siento mal y me tocó irme a llorar donde mi esposa y no quiero. Ah, profe, le colaboramos. Sí, nos gastamos. Pédenme un segundito. Que cargue esta cuestión. Tiene una excusa, bro. No, no, yo no necesito excusas, papá. El encanto. Quieto, quieto. Ya, ya, espérez, les muestro entonces. Ah, y, Francisca, ¿me devuelves el poder? Yo quisiera compartir y no tengo el poder. ¿Listo? Ah, listo. ¿Sí están viendo ahora sí mi pantalla? Sí. Mire la imagen de Kevin. Es un bendito perrito y yo me pongo a calificar. Ese es el perro. ¿Ah, sí es el perro de él? Sí, ese es el perro de él. Ah, pero se ve muy parche. Se ve todo curioso. Y aquí hay una opción. Aquí están las notas suyas para que las miren de una vez. Mentiras. Yo ya las compartí. Espero que hayan subido las personas que tenían que subir. Y cuando uno le da personas aparece la imagen más grande y es el perro así moviéndose todo chistoso. No es para reírse, Nicolás. Ese es un comentario así como para romper el hielo. Mira, ya está. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No, no, tranquilo. Es más, puedo hacer una crítica constructiva. Profesor, no me pareció interesante de ninguna manera. Y ya. Venga, ¿alguno de ustedes está registrado como Juliana Ramírez? Mírelo. Ahí se ve todo. Voy a ser feliz. Mire el perrito. Se ve todo chistoso el perrito ahí. Pregunto, ¿no? ¿Ninguno está registrado como Juliana Ramírez en plataforma? No es algo. ¿Nada? Les pregunto y les advierto porque siendo así la situación, me veré en la penosa necesidad de eliminarlo. Y después, profe, iré yo. Entonces no quiero escuchar esos comentarios, ¿sí? Eliminero, eliminero. Va a tocar. Mejor. Pregunto en 10.1 y sale pa' pintura. Sale pa' pintura. Bueno, empecemos clase. Kevin Jiménez se conectó. Ya se siguen conectando. Qué gente para conectarse tan tarde, por Dios. Juan. Kevin, no, tranquilo. Nos estábamos riendo de tu imagen de perfil. Me parece, del perfil de Kevin Jiménez. De la plataforma, que me parece muy curioso el perrito moviendo la cabeza cada rato. Se ve todo curioso. Y la invitación, Kevin Jiménez, a que prenda la cámara. Sí, pero falta la mitad. Sí, pero falta la mitad. Chicos, ¿qué estábamos viendo en la clase pasada? ¿Me ayudan a hacer memoria? Yo no sé si estoy bien, pero creo que era lo de precios. Esta muchacha, ¿de dónde la sacaron? Está mal, pero... Ay, usted no está mal. El que estoy mal soy yo. Porque ustedes sí están atrasados en un tema. Menos mal pregunté. Porque... Sí, señora, ¿usted está bien? Estamos atrasados en un tema. ¿Por qué se me había olvidado? Sí, señora. Lo último que vimos fue precio. Vamos a ver entonces dos temas en la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es... Producción a corto y largo plazo. Que es un tema un poco confuso. Y vamos a ver maximización de beneficios. Que es el tema... Ay, no, yo poniéndome a perder el tiempo. Hemos olvidado. ¿Por qué se me olvidó? Entonces, para que avancemos rápido. Y no haya inconvenientes, chicos. María Paula. Campos. ¿Qué pasa? Perdón, un paréntesis. No sé, pues todavía no sé si mañana hay dirección de cursos. Por si de pronto no hay dirección de curso. A tu petición en cuanto al profe Camilo. En lo que tú decías. Se habló y... Pues estamos esperando. Porque supuestamente la profe Diana volvía esta semana. Pero si ella no vuelve. Pues están buscando ya un reemplazo. Que pueda sustituir a la profe Diana. Y al profe Camilo. Y pueda dar la cátedra como tal. ¿Listo? Para que ustedes, pues no se queden vacíos en esos temas. También así. Que sea un profesor el que les pueda dar la clase. ¿Listo? Sí, señor. Listo, María Paula. No me ponga brava, María Paula. Que yo solo le hice un comentario. No, profe, no estoy brava. Dios mío. Se quitan con el director de curso. Listo, chicos. Voy a empezar a hablar como Lora. Por favor, van tomando apuntes. Entonces, vamos a ver lo que es producción a corto y largo plazo. Les decía a ustedes que esto es una cuestión un poco confusa. Porque lo que es a corto plazo es largo plazo. Y lo que es a largo plazo resulta siendo corto plazo. Ya explico ese enredo de manera muy sencilla al estilo del profesor Manuel. Porfa, si tienen preguntas, dudas, comentarios, realícenlas. La idea es que mezcle un poquito con filosofía para decirles que la pregunta es la mayor fuente de conocimiento porque a través de la pregunta el hombre sabe qué sabe. Yo pregunto lo que no sé. Entonces, de acuerdo a eso, la pregunta me ayuda a saber a mí qué sé y qué no sé para poder mejorar mi conocimiento. Entonces, chicos, vamos a ver qué es producción a corto plazo. Entonces, la función de corto plazo, mire, pónganle cuidado y apunten, por favor, es el periodo más largo de tiempo durante el cual no es posible alterar al menos uno de los factores utilizados en un proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? Traducción. Imaginémonos todos las empresas. Yo tengo una empresa que vamos a producir y para ahí produzcamos, los voy a antojar, Chocolatina Jumbo. Está al revés. Vamos a producir Chocolatinas. ¿No fuera necesario mostrarla? Sí, para que se antojen, hijo de madre. El profesor, vamos a promocionar Chocolatinas Jumbo. Chocolatinas Jumbo. Pero Jumbo. Jumbo. Pero Jumbo. O sea, solo Jumbo, ¿ok? No cualquier J de pobretones. No, no, hay que promocionar cosas de así. Mentira, chico. ¿Qué es lo que 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 es? Entonces, la idea es entender que estamos produciendo Chocolatinas. Y yo les digo a ustedes, chicos, yo produzco 100 Chocolatinas, hablemos de la J para no hacernos sentir mal, produzco 100 Chocolatinas J en un día. Y yo entonces yo le digo, esa es mi producción a corto plazo, 100 Chocolatinas J en un día. Ni me puedo pasar de ese plazo, ¿sí? Porque ya esa es mi producción a corto plazo. Saber y ser consciente de cuánto puedo producir yo en un tiempo determinado para no excederme y no, digamos así, ni no atrasarme. ¿Listo? Entonces, por eso nos dicen, es la función de corto plazo. Es el periodo más largo de tiempo durante el cual no es posible alterar uno de los factores de producción. Es cuánto me demoro y qué tengo que hacer para producir un determinado producto. Es ese tiempo límite. Eso es corto plazo, ¿sí? Porque es el periodo más largo que puedo tardar. Entonces, yo no me puedo demorar más de un día produciendo. Si yo, por ejemplo, la 100 chocolatinas la saco en medio día, mi producción a corto plazo está bien. Es decir, lo máximo es un día, mínimo, medio día. ¿Claro? ¿Es hasta ahí? Aquí empezamos a enredarnos. El corto plazo es un periodo de tiempo a largo del cual no puede variar alguno de los factores que se denominan fijos. Es decir, si yo en un día digo 100 chocolatinas, entonces empiezo a pasar primero el cacao, la leche. Bueno, ¿qué más lleva una chocolatina? Digamos que lleva azúcar, panela, echémosle canelita y clavito. Entonces, estamos haciendo chocolatina. Entonces, esa es la primera etapa. Después la envoltura, después el sticker, todos esos procesos. Entonces, yo tengo organizado mis procesos fijos. Pues, la primera es el moler el cacao, le echarle la leche, el agua. Eso es un proceso fijo y voy haciendo eso. Por eso, los determinados procesos por los que tiene que pasar mi producto duran un día, pero pasa por un proceso fijo. Hombre, yo no puedo pretender ponerme a fabricar envolturas de chocolatinas sin haber molido, no sé, el cacao o sin haberle echado leche, porque no habría una lógica de producción. La lógica de producción es, hay un proceso el cual se debe seguir. Hay unos factores fijos que tienen que existir para que se produzca el determinado producto. Claro, hasta ahí, chicos, preguntas, ¿no? No, claro, claro. O sea, no puede ponerse primero los pantalones y encima los calzoncillos. Queda como Superman y no está bien. Entonces, hay un proceso de producción. Hay unos pasos para sacar un elemento. Entonces, dentro de la producción a corto paso está el producto total. Entonces, ¿qué es la cantidad de producción que se obtiene para diferentes niveles de trabajo? Entonces, en un día decimos que producimos 100 chocolatinas, esas son las que producen, esa es nuestra producción total. El producto medio o productividad es el cociente entre el nivel total de producción y la cantidad de un factor utilizada. Indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de factor empleada. Entonces, yo puedo decir, para hacer una sola chocolatina jet, a mí se me va prácticamente todo un día y prácticamente esa chocolatina jet, yo no la puedo vender a 500 pesos, sino tengo que venderla más cara porque a nivel productivo, esa chocolatina tiene un valor agregado por el nivel de producción que se tuvo que utilizar para que se hiciese ese producto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que no haya como los inconvenientes en cuanto a la producción. ¿Claro, chicos? ¿Hasta ahí? Listo. ¿La evolución de... ¿Profe, lo puedo volver cinco? Claro, ¿cómo no? Por favor. Entonces, retomemos un tricitico rápidamente. Producción a corto plazo son las cosas fijas que se tienen que hacer para producir y son los periodos más largos de tiempo en los cuales yo los establezco para que mis productos se realicen. Yo no puedo tener una empresa y decir, ah, hoy tengo ganas como de hacer 10 chocolatinas nomás. Trabajadores, 10 chocolatinas y se van para casa. No, 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 no. Yo tengo que garantizar que mi empresa tenga un estándar de producción. Entonces, el estándar de producción es ese corto plazo que yo digo, bueno, corto plazo, la empresa tiene que sacar 100 chocolatinas en el día. Entonces, dijo la de la casa de papá, el chiquipún, 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 hágale papá porque eso hay que producirlo hoy y entregarlo hoy. Entonces, esa es la producción a corto plazo. ¿Sí? Sigamos entonces. Entonces, la evolución de la productividad media se caracteriza porque inicialmente aumenta, alcanza un máximo y posteriormente disminuye durante la primera fase. Decimos que hay rendimientos crecientes y cuando disminuye los rendimientos son decrecientes. Chicos, pues, como establecemos al inicio de nuestra compañía, entonces, 10-2 está fundando la compañía Jet 10-2. Entonces, producimos chocolatinas Jet 10-2. Y entonces, con esas chocolatinas que estamos produciendo, nosotros decimos, bueno, chicos, nuestro trabajo es sacar 100 chocolatinas diarias. Somos 20, no sé cuántos se conectaron hoy, a ver si podemos hacer la empresa o no. Somos 25. 25. Entonces, yo les digo, chicos, vamos a hacer cada uno de a 4 chocolatinas para que haya un total de 100 chocolatinas en el día. Esa es nuestra producción fija, nuestro cargo fijo. Entonces, cada uno hace 4 chocolatinas. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando a grosso modo. Cada uno haciendo sus 4 chocolatinas. Entonces, dependiendo de la productividad, no falta el que diga, no, profe, yo puedo hacerme 5 chocolatinas. Si usted se puede hacer 5 chocolatinas, pues ya la producción va a aumentar. Ya no son 100 chocolatinas, sino 125 chocolatinas. Pues la cuestión ahí es cómo poder optimizar, ahorita lo veremos en el siguiente tema, nuestra producción y cómo podemos mejorar. Todo esto a nivel económico y empresarial, cómo la empresa puede mejorar. Cómo durante las primeras fases puede ir acrecentando su producción. Sigamos, chicos. Producción a largo plazo, si no estoy más, producción a largo plazo. Entonces, esto es lo contrario. A largo plazo de un determinado proceso de producción es el menor periodo de tiempo necesario para alterar las cantidades de todos y cada uno de los factores. Por eso les decía, son inversos. ¿Qué quiero decir a largo plazo, chicos? Tenemos claro que a corto plazo nos gastamos un día en producir. Yo como empresa, bueno, yo como, digamos que yo soy el gerente de 10.2 y digo, bueno, son 25 trabajadores, cada uno me produce 5 chocolatinas. Vamos a comprar una máquina para que nos ayude y en vez de hacer 5 chocolatinas, hagamos más chocolatinas y produzcamos en menor tiempo. Entonces, la producción a largo plazo es la proyección que hace el empresario, que hace la empresa para producir más en menor tiempo. ¿Sí? La producción a largo plazo es cómo voy yo a optimizar la forma de producción para que ésta me genere más rentabilidad. Es decir, pueda yo tener más ganancia, pueda tener yo más producto en menor tiempo. ¿Sí? Entonces, producción a largo plazo es cómo estoy mejorando yo mi producción. Les comparto un dato curioso acá. Yo creo que muchas veces he contado esta historia, esta triste historia de mi vida. Y les he contado a ustedes, chicos, que yo trabajé en el aeropuerto y nosotros cargábamos maletas y nosotros optimizábamos pues toda la... ¿Sí? Si alguna vez le llegó algo roto a usted que viajó aquí en Colombia, fue el profesor Manuel que se lo rompió subiendo la maleta al avión. ¿Qué voy con esto, chicos? A producción a largo plazo es la idea de que la persona se da a la tarea, perdón, la empresa se da a la tarea de buscar la forma en que yo con menos trabajadores busque hacer el mejor servicio. Entonces, yo me acuerdo que nosotros teníamos compañeros que llevaban tantos años que ellos tenían la habilidad, no sé, de cargar un avión solos. Eso optimiza un trabajo. No es lo ideal, pero la empresa le conviene. Entonces, cuando entrábamos en temporadas, por ejemplo, diciembre, semana santa, vacaciones de mitad de año, nos distribuían a nosotros como trabajadores por ciertos lugares para optimizar el trabajo. Entonces, nadie podía estar quieto. Usted no tiene vuelo, venga para acá y nos ayuda acá. Buscaban optimizar, entonces, en menor tiempo posible, generar la mayor productividad. ¿Sí? Entonces, eso es producción a largo plazo. ¿Cómo se proyecta la empresa? Asimismo, la empresa, les cuento el dato curioso, nosotros teníamos que tener una tabla, un cuadernito en el que apuntábamos la descripción de la maleta. Entonces, maleta, todavía me acuerdo de esos códigos. BK02, es decir, una maleta negra tipo 02. ¿Sí? Y anotábamos el número del vuelo y anotábamos todo. La empresa, para optimizar ese trabajo, se consiguió unos llamados Hangel, que era como una especie de celular, como una especie de, no sé, sí, de celular, digámoslo así. Y eso tenía un código de barras y eso leían. Entonces, nosotros hacíamos estilo cajeros. Pip, 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 registraban las maletas. Todo esto son proyecciones a largo plazo que en últimas buscan optimizar la labor. Entonces, con este ejemplo quiero que entiendan qué es la producción a largo plazo. Las, todo tipo de estrategias, ya sean despidos, ya sea implementación de tecnología, ya sea adecuaciones laborales, ¿sí? Para mejorar la producción de una empresa. ¿Sí? Entonces, el Hangel nos ayudaba a nosotros. Ya no tenemos que apuntar, ya simplemente escanee la maleta y súbala al avión. Escanee la maleta y súbala al avión. Ya no hay que ponerse a apuntar. Eso optimiza tiempos. Eso es producción a largo plazo. ¿Cómo nosotros como empresa, si sabemos? Nosotros tenemos alguna Laura Tatiana Jiménez. No me suena ese nombre. ¿De algún lado? No, señor. No, es una infiltrada. Se queda afuera. Nosotros tenemos que optimizar ese tipo de situaciones. Claro, o sea, hasta ahí, producción a largo plazo. buscamos optimizar y mejorar la producción. Sigamos. Uy, perdón, 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 me pasé. Entonces, si el producto que lanza una empresa al mercado experimenta una demanda creciente, ésta deseará expandirlo. Es decir, si nosotros sacamos nuestras 100 chocolatinas y a la gente le gusta, pues queremos sacar más. De forma inmediata, la empresa puede hacer que la mano de obra existente trabaje horas extras, horas extraordinarias y también puede incrementar el número de empleados contratados. Entonces, de acuerdo a eso, chicos, nosotros nos damos a la tarea de mirar. Eso es una opción, contratar, pedirle más horas de trabajo. Pero a largo plazo también está la forma. si el producto contratado, contratados. Entonces, una opción es aumentar el tiempo, pero la otra opción es lo que les decía. En un plazo de tiempo algo mayor y si continúa la presión por parte del mercado, la empresa empezará a introducir nueva maquinaria y a más largo plazo aún puede incluir construir una nueva fábrica. Es decir, ¿cómo puedo mejorar y optimizar a largo plazo a una proyección sacar más zapatos? ¿Sí? Sacar más chocolatinas. De verdad que estamos hablando de chocolatinas. Que quede bien entendida, Mariana. ¿Listo? Sigamos, chicos. A largo plazo la empresa tiene la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los factores que empleen en la producción precisamente en economía. La distinción entre corto y largo plazo se establece únicamente atendiendo a la existencia de no factores fijos. Entonces, a mejorar esos factores. Listo, chicos. Vamos a terminar viendo diferencias de producción a largo plazo y corto plazo. Entonces, ¿cuál es el difícil? Un factor de producción fijo es aquel que no se puede ser alterado en el corto plazo pero puede serlo a largo plazo. Lo que les decía, chicos. Entonces, volviendo al ejemplo de las chocolatinas. Yo tengo chocolatinas y entonces necesito moler el cacao, la leche, el azúcar, la canelita y el clavo para hacer mi chocolatina. Pero yo puedo decir, eso es un producto fijo, moler el cacao, la leche y todo eso. Pero yo puedo desde una estrategia empresarial decir, no, voy a buscar la manera en que al moler el cacao le pueda echar la leche, la canelita y el clavo y todo al mismo tiempo. Para que solo me quede la posibilidad de empaquetar mi producto y distribuirlo. Esa es la posibilidad económica a largo plazo. El factor fijo, yo puedo prescindir de él, pero se establece para determinar qué se tiene que hacer para la productividad. Entonces, a largo plazo es un lapso de tiempo durante el cual todos los factores pueden ser variados sin ocasionar un aumento en su costo por unidad. El largo plazo constituye un marco de decisión de inversión. Pilas acá, el largo plazo constituye un marco de decisión de inversión. Es decir, yo decido invertir en esto ya sea en fábricas, ya sea en instalaciones, ya sea en mano de obra, todo en pro de mejorar mi empresa. A largo plazo se toma una decisión sobre... Ahí me faltó ahí. Sobre si se invierte y es... No, si se invierte, no, si sobre... Sobre si se invierte... Ajá. Lo puedo devolver, por favor, me hizo falta un pedacito ahí. Ajá. Que quede bien concreta la... Sobre si se invierte o no se invierte en un factor de producción. Entonces, chicos, a mí me encanta que ustedes apunten, los felicito, pero la idea es que tengan la idea en la cabeza. A corto plazo es, yo produzco en un determinado tiempo, es decir, tanto producto lo saco en tanto tiempo, ese es el periodo más largo. ¿Sí? Eso es a corto plazo. A largo plazo es la proyección de mejorar eso. Si saco 100 chocolatinas en un día, ¿cómo me proyecto para sacar 200, 300 chocolatinas en menos tiempo? Igual con el producto que sea, ¿no? Perdón, Santiago, sigo. Entonces, vuelvo y repito, a largo plazo se toma una decisión sobre si se invierte o se clausura un proceso de producción que busque mejorar y optimizar la producción. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? Avancemos porque se nos acaba la orilla. Finalizamos este primer tema y espero que hayan entendido la diferencia entre largo y corto. Lo largo es lo corto y lo corto es lo largo. Vamos a hablar de un tema que nos compete ya para esta semana como tal. Qué pena con ustedes por el tiempo. Lo que es la maximización de beneficios, chicos. Entonces, este tema ya nos compete un poco más y es muy complementado a la producción a corto y largo plazo porque esto es imagínense ustedes como empresarios ustedes son los dueños de la empresa de chocolatinas del profesor Manuel ustedes tienen que buscar la manera de que nosotros ganemos más platica porque si no ganamos platica no es que nos vamos a quiebra. Entonces, tengo que pensar en estrategias para maximizar beneficios. Entonces, dentro de la maximización ¿qué es la maximización del beneficio? Entonces, es uno de los pilares de la teoría económica explicando cómo las empresas piensan alcanzar un alto nivel de beneficio para maximizar a su vez riqueza y beneficios perdón y beneficios al igual que los individuos perdón al igual que los individuos hacen con su nivel de utilidad. ¿Sí? La maximización de beneficios es eso chicos cómo se puede establecer ciertos patrones o ciertas ideas que le permitan a la empresa ser cada vez mejor y aumentar su productividad. Les voy a contar una historia ustedes han escuchado hablar de la empresa Malboro ¿saben qué es la empresa Malboro? La de los cigarrillos ¿no? Pero como saben ¿cómo les digo? Chimeneas mentira chicos no mentira chicos es molestante la empresa Malboro hubo una época donde entró en crisis y pues decían Dios mío no tenemos que hacer ya la gente no está fumando ¿cómo optimizamos y cómo hacemos para no entrar a bancarrota? Entonces hubo uno de los accionistas y uno de las personas pues que se encargado de pensar toda la estrategia digamos así económica de la empresa y se le ocurrió una maravillosa idea para que la empresa no se fuera a quiebra se las voy a contar para que ustedes la idea fue reducirle un milímetro a todos los cigarrillos que ellos producían ustedes dirán no pero es que un milímetro no se echa a ver claro eso mismo pensaron ellos un milímetro en un cigarrillo no se echa a ver pero en millones de cigarrillos un milímetro es una cantidad exorbitante entonces miren o sea lo que punto no es robar al cliente sino el punto es pensar estrategias que favorezcan a la empresa para que ésta pueda seguir funcionando ¿sí? volviendo al ejemplo del aeropuerto que les compartía de mi triste y angustiosa vida es eso cómo la empresa piensa dejando un trabajador una labor que hacen tres trabajadores se la dejan un trabajador para optimizar es decir si esto lo hace un trabajador no necesitamos poner tres y eso va a disminuir costos a garantizar que el trabajo se realice ¿sí? siempre en estrategias de maximizar beneficios ¿cuáles beneficios? pues económicos chicos la pecunia la platica la platica no nos puede faltar avancemos porque nos quedamos aquí y eso entonces el objetivo de la maximización de beneficios es el objetivo económico de las empresas para así incrementar el valor de la empresa ese es el objetivo fundamental de la maximización del beneficio incrementar el valor de la empresa cómo la empresa puede producir y cómo la empresa debe producir cada vez más sigamos 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 las empresas y los diferentes agentes económicos guían sus decisiones bueno chicos ya lo decíamos sus decisiones de actuación hacia el objetivo de conseguir el mayor beneficio posible y de esta manera maximizar su utilidad y hacer crecer sus posibilidades futuras de consumo entonces cómo la empresa mejora vamos a ver saben ustedes que es un monopolio no el juego un monopolio es una falla de mercado chicos es decir algo que está mal algo que se ha efectuado en el cual ciertas empresas entran a tener el dominio sobre el mercado supongamos entonces la empresa de Apple es la dominante en celulares porque pues ellos producen ciertos celulares y las personas pues compran esos celulares entonces se establece monópolio cuando una empresa es la que está dominando el mercado a comparación tal vez de otra otra empresa no está dominando otra empresa no tiene la posibilidad de introducirse a ese mercado yo no le puedo decir a ustedes chicos vamos a ponernos a vender celulares porque usted profe no el monopolio de los celulares lo tienen estas empresas Huawei bueno Motorola bueno ustedes sabrán más que Samsung o sea nosotros no podemos bueno vamos a sacar un celular ecológico no o sea se nos dificulta el monopolio recae sobre empresas ya establecidas que tienen un poder de dominio muy grande entonces por favor tengan presente que es un monopolio es una falla de mercado que trata de una situación de privilegio legal o fallo de mercado en el cual consiste un producto o agente económico que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto pues teniendo en cuenta que existe el monopolio chicos hay ocasiones donde las empresas no pueden competir contra un monopolio lo que les digo o sea nosotros no podemos competir contra una empresa como la que les menciono apple o vamos a competir contra samsung nokia bueno nokia ya murió contra huawei porque son empresas que alcatel ustedes han alcanzado a tener simen yo se alcancé a tener un simen porque son empresas que dominan ya ese mercado y es imposible competir con ellas pues no es imposible es muy difícil entonces aquí la maximización de beneficios tiene que estar más en pro de pensar estrategias de cómo se puede competir contra este monopolio o qué criterios se pueden establecer para que el monopolio no siga reinando entonces la empresa no es capaz de obtener lo que les digo la empresa no es capaz de obtener más beneficios se aumenta su producción si ocurre el coste de producir una unidad más es mayor al ingreso marginal por dicha unidad sería necesario reducir el nivel de producción pues esta es excesivo o viceversa claro hasta ahí chicos en la situación de monopolio la maximización de beneficios es muy complicada en últimas es lo que llevamos porque más por más que usted idee estrategias por más que usted establezca ciertos parámetros si empresas tienen un monopolio atacar esos monopolios es muy complicado cuando se puede atacar un monopolio cuando existe un mercado de competencia perfecta ¿qué es competencia perfecta? es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder es decir no manda a ninguna empresa y carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determina el precio entonces la competencia perfecta es empresas que tienen la posibilidad de valga la redundancia de competir entre ellas cuál puede acceder a un producto cuál no puede acceder a un producto las personas bueno si esta empresa sacó este producto esta puede sacar aquello un ejemplo de eso más global es las empresas de comida llamada chatarra Burger King McDonald's todas estas empresas estas empresas tienen el fenómeno de competencia perfecta en el que ellas un ejemplo si McDonald's saca la oferta de helados a mil pesos un ejemplo Burger King dice no pues saquemos hamburguesas a dos mil porque están compitiendo están compitiendo entre ellas entonces ya vendrá otra empresa no sé de comida rápida McDonald's Burger King y cuál otra chicos el corraliera saca hamburguesas de mil a como a mil entonces empieza con toda esta producción y a mejorar la estrategia se da una competencia perfecta en la que ellas compiten por el cliente en una competencia perfecta si se puede garantizar la maximización de beneficios la empresa empieza a pensar estrategias que puedan favorecer a su producción entonces si estoy en competencia perfecta con otra empresa yo tengo como empresario que pensar una estrategia que pueda beneficiar a mi empresa y pueda competir con esa otra pilas cuando hay competencia perfecta cuando hay monopolio no porque la otra empresa va a tener un factor dominante sigamos chicos entonces como en una situación de competencia perfecta la empresa la empresa es precio aceptante entonces vende su producto al precio dado por el mercado por lo que su punto punto óptimo será costo marginal ingreso marginal es decir el costo que produce que le cuesta producir un producto es el costo que le costará venderlo entonces logra tener una ganancia logra optimizar un beneficio logra muchos factores sigamos porque se nos acabó la clase a su vez la función de demanda equivale a la gráfica de representación bueno esto no listo chicos preguntas dudas comentarios hasta ahí perdón que pasará tan rápido pero es por tiempo claro retomo en dos segunditos si se acaba la clase no hay problema la competencia en monopolio cuando las empresas están dominando un mercado es muy difícil garantizar la maximización de beneficios se puede garantizar cuando hay competencia perfecta es decir cuando las empresas están equiparadas al igual en la forma de producción y en la forma en que se establecen estos criterios listo recordemos nuevamente producción a corto y largo plazo corto plazo son los tiempos fijos de producción de un determinado producto largo plazo es la forma de optimizar ese tiempo si se hace en un día poderlo hacer en menos tiempo yo creo que quedó claro chicos cualquier duda no duden en consultarme cualquier cosa les confirmo si hay dirección de curso estén muy pendientes no lo hice la semana pasada les aviso desde acá persona que no se conecte a la dirección de curso persona que voy reportando en el grupo dirán ustedes vulgarmente voy boleteando entonces escribo por favor a los papás papitos por favor los estudiantes tales y tales no sé no sé no sé no sé